¡Aplausos! La luna se apagó y nos quedamos a oscuras y el amor nos dio la mano y en el pequeño hueco de una frase todo comenzó a ser tú y yo por culpa de una noche enamorada vieja mojada por sólo una caricia y esperada nos amamos hasta el lópez por culpa de una noche enamorada sombras, calma, por culpa de un deseo que flotaba fuimos cuerpo, vida, amor y piel De norte a sur tus labios me buscaron desde a oeste yo te abrí mis brazos Sentí el galope suave de tus manos todo estaba allí entre los dos La luna se apagó y nos quedamos callados, tan felices, tan cansados con un sabor a miel entre los labios todo comenzó, todo acabó Por culpa de una noche enamorada vieja mojada por culpa de esta piel que nos atrapa Nos amamos hasta enloquecer por culpa de una noche enamorada Nos amamos hasta enloquecer por culpa de una noche enamorada Fuimos cuerpo, vida, amor y piel Fuimos cuerpo, vida, amor y piel Fue un beso La luna se apagó y nos quedó 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 Cuida, fuera, 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 fuera Fuimos cuerpo, vida, amor y piel Aplausos